¡Gracias por ver el video! 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 de que nosotros no hacemos esta carrera para hacernos ricos. Desde luego yo no conozco ningún compañero que ejerza la profesión de historia y se haya hecho rico en esta profesión. Nosotros estudiamos historia porque realmente nos gusta estudiar, nos gusta hacer este trabajo, nos gusta adentrarnos en el pasado, descubrir cosas y nuestra mayor riqueza consiste sobre todo en poder, como yo y como los que estamos aquí hacemos, en poder trabajar, en poder disfrutar en aquello para lo que tenemos vocación. Esa es nuestra riqueza, disfrutar cuando nos adentramos en un archivo, cuando acudimos a una biblioteca, ¿por qué no? Disfrutar cuando todavía, este año se cumple el 30 años de dar clase en la universidad, yo sigo todavía disfrutando, subiendo a la tarima para dar clase, para trasladaros a vosotros, los que muchos de vosotros habéis sido alumnos míos, y aparte de aguantar mis chistes, pues también trasladarle lo mucho o poco que sé de ese tema y si no sé mucho, también indicarle por dónde pueden ustedes conseguir, conseguir cómo aprender más, que es quizá lo que debe de hacer un profesor. Profesor no tiene por qué saber mucho, pero sí tiene que saber, debe saber, pero tiene sobre todo que saber cómo poder saber más. Y eso es lo que debemos de trasladar. Con independencia de dónde estén ustedes a partir de ahora, en el nivel, en el estrato formativo en el que se terminen adentrando, si es en la universitaria mejor, si no es en la universitaria, es en la secundaria o en bachillerato, siempre deben de buscar esa profesionalidad, deben actuar con ese espíritu vocacional. Ya digo, esto no es algo que le guste a todo el mundo, el estar por la noche trabajando. Nuestro trabajo no es un trabajo de funcionario de 8 a 3, disfrutamos con lo que hacemos a la hora que podemos, y es normal que nos estemos escribiendo a las 10 o a las 12 de la noche y nos esté respondiendo el compañero. Por eso digo, yo os invito, si habéis descubierto que esta es vuestra vocación, que luego habéis tenido cuatro años para procurarlo, sino intentar buscarla, buscarla, ya digo, y sobre todo ejercer vuestro trabajo con esa profesionalidad, con esa dedicación, dedicación que es a la enseñanza y a la investigación. La vocación es muy importante, que la asumáis y sobre todo que la ejercáis a partir de ahora. Nosotros, en segundo lugar, quería trasladaros, cerramos una etapa. Ustedes cierran una etapa, algunos haréis el maestro, si os podéis conseguir meter en él, para dedicaros a la enseñanza secundaria, para el bachillerato. Otros iniciaréis vuestro estudio de máster, más adelante posiblemente el doctorado. Y, ¿por qué no?, también otros, pues descubran que tienen vocación en otra dirección, en lugares, en terrenos aledaños, más o menos próximos. Pero, aunque cerréis esta etapa formativa, tenéis que…, habéis de tener en cuenta que el formarse no acaba nunca. Es decir, eso es una tarea que, como la vida misma, nos estamos formando hasta el último momento de nuestra vida, no es cuestión de ponerse escatológico, pero hasta el último momento de la vida estamos aprendiendo ese momento. Pues en nuestra profesión, en historia, siempre es el momento, ya digo, de continuar formándose, de ir aprendiendo, de actualizarse, sobre todo porque vivimos en un mundo muy competitivo y solo aquel que está bien, no solo bien formado, sino mejor formado, es el que consigue, el que consigue los mejores lugares, ¿no? Eso lo debéis de tener en cuenta que no habéis acabado la formación, sino que habéis acabado una etapa formativa y que, a partir de ahora, tendréis que continuar allá por donde queráis transitar. Y a ese respecto, no me gustaría dejar de pasar por alto que, aunque conocéis la universidad, conocéis nuestra facultad, aunque es seguro que sois muy críticos con nosotros, y debéis de serlo, eso está bien, no caigáis en el error de considerar que todo lo que es de fuera es lo mejor. Es decir, en esta universidad, no me corresponde a mí decirlo, pero hay magníficos profesionales. En esta facultad hay magníficos profesionales que ahora mismo lo habéis conocido solamente en el ámbito del grado, pero que, sin lugar a dudas, si proseguís vuestros estudios aquí, bien de máster, de doctorado, seguro que vais a poder poder obtener todavía una formación mucho más específica, mucho más buena. Yo, mi experiencia me dice que es bueno salir fuera, donde también hay buenos profesionales, profesionales, pero solo muchas veces saliendo nos damos cuenta de que en esa salida exterior vemos los buenos profesionales que nos dejamos atrás. Es decir, los profesionales que tenemos en la propia casa que solamente valoramos, ya digo, cuando los comparamos con los de otras universidades. O sea, vocacionalidad, os tenéis que seguir formando, lo siento, pero eso es algo que tendréis que seguir haciendo siempre. En tercer lugar, me gustaría insistir en que debéis de consideraros unos afortunados. Uno afortunado, en primer lugar, porque habéis cubierto y habéis cubierto con éxito esta meta. Hay algo que elementar. No todos, no todos consiguen concluir esta meta, consiguen alcanzar estos estudios, en unos casos porque no tienen capacidad, que de todo hay, en otros casos porque no hay, porque ha fallado la capacidad económica para que pueda estudiar, a pesar de que, bueno, se está recuperando un poco la economía, la situación era más difícil en ese aspecto en otros años anteriores y en la actualidad, bueno, vamos mejorando, por lo menos, en algo en ese sentido. Una universidad, es decir, podéis estudiar, habéis podido estudiar en esta universidad que es pública y que, como digo, puede tener virtudes y puede tener defectos que nosotros lo detectamos y también tratamos de corregir. Consideraros afortunados también por haber tenido detrás de vosotros a vuestros familiares, que sin lugar a dudas hasta este momento han cubierto vuestra necesidad, vuestros estudios. Eso, claro, nos damos cuenta cuando somos padres los esfuerzos que hacemos sobre los hijos para que concluyan, para que hagan esa carrera, esos estudios, y solo nos damos cuenta, ya digo, cuando llegamos a esa etapa. No se es del todo consciente y los padres por los hijos somos capaces de darlo prácticamente todo, si no todo, ¿no? Y desde luego no ahorraremos esfuerzo para que así lo tengáis y en algún momento, bueno, ellos, que nosotros los padres no esperamos nunca que no agradezcan nada porque solamente cumplimos con nuestra obligación. Pero una manera de agradecer a los padres lo que han invertido en vosotros, lo que han hecho por vosotros, es sencillamente concluir, profundizar en aquello que ellos mismos han apostado para que lo hagáis. Eso no es una cuestión económica, es sencillamente si los padres han hecho todo por vosotros, vosotros debéis de corresponderle, logrando llegar hasta el final, es decir, hasta concluir aquello que ellos mismos han procurado. Esas tres ideas creo que es bueno que lo tengáis, la vocación, la formación permanente, los agradecimientos, el estar satisfechos. A vosotros creo que os gustaría que os dijera también que hablara un poco del futuro. Ya sabéis que el futuro, me lo habéis escuchado alguna ocasión, eso es lo de la bola de cristal y nosotros somos historiadores, nosotros sabemos del pasado y cuando hablamos del futuro, generalmente metemos la pata de una manera extraordinaria, por lo menos yo no voy a contar anécdotas que me han pasado en clase, diciendo, sí, posiblemente ocurra aquello, pero nosotros no hablamos del futuro porque no lo conocemos. Pasado mañana sí será cuando transcurra, pasado mañana hoy ya será el pasado y sí lo podremos estudiar, pero decir lo que va a ocurrir pasado mañana a mí se me antoja un poco difícil. De acuerdo, lo nuestro son los libros, los archivos, todo eso del pasado. Quien conoce el futuro, como sabéis, son los tertulianos, los periodistas, todos ellos saben lo que va a pasar en el futuro y si se equivocan, pues no pasa nada, de acuerdo, por lo que sale por la televisión porque ellos no tienen que dar cuenta a nadie. No voy a hablar del futuro porque nosotros no debemos de hacerlo, pero sí voy a hablaros, y ya brevemente, porque me estoy poniendo pesado, de cómo aconsejo que afrontéis ese futuro, no del futuro mismo, sino cómo afrontar ese futuro. Hay algo que debéis de entender, todos tropezamos en la vida, es decir, que vais a tropezar, vais a caer, vamos a ponernos en la peor situación, ¿no? Lo importante del tropiezo es siempre la firme voluntad de levantarse, la firme voluntad de superar, de levantarse e intentarlo de nuevo. Nadie de los que hay aquí, supongo que no deja de tener cicatrices en el cuerpo, como yo digo, fruto de lo que es nuestro discurrir en la vida. Esas son cicatrices, es decir, lo que debemos de tener son esas heridas, es decir, siempre nos encontraremos, nos ocurrirá esa beca que no conseguimos, esa oportunidad que perdimos, ese artículo que no llegó a tiempo, etcétera, etcétera. Pero bueno, esas heridas que se van a producir, porque eso es la vida misma, debemos de cicatrizarlas y continuar hacia adelante, es decir, ante cualquier tropiezo, tropiezo levantarse, que eso es fundamental, no solo para nuestra profesión, sino para la vida misma. También, como consejo para ese futuro, plantearos, ahora que vaya a tener unos días de descanso, hasta que empecéis a replantearos el futuro, plantearos una meta, una meta con realismo y también con cierta dosis de idealismo, es decir, estáis en la edad todavía de pedir la luna, yo ya no puedo pedir la luna, yo tengo que ser más, acotar las cosas más, pero creo que vosotros todavía debéis de plantear una meta alta, y luego trabajar por conseguirlo, a lo mejor lo conseguís, muchos de nosotros, de los que estamos aquí, lo hemos conseguido, vosotros también lo podéis conseguir, ¿de acuerdo? Plantearos una meta, ya digo, poco arriesgada, nunca perdéis los pies sobre la tierra, no os alcéis sobre ella, pero en gran medida plantearos algo que vaya más allá, algo más elevado, de manera que si os quedáis en el camino, bueno, no importa, pero habéis procurado conseguir, 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 ya digo, profundizar y esforzaros por alcanzar, alcanzar esa meta que habéis marcado. Muchas veces, bueno, cuando cumpláis más años, daréis cuenta que algunas veces terminamos siendo, algunos terminamos siendo el resultado de la vida es un caminado, y al final terminamos siendo el resultado de todo aquello que ha ido saliendo a nuestro encuentro en ese camino, con las personas que hemos tropezado en ese camino, cuando en una esquina no hemos encontrado a alguien, en vez de tomar esa vía principal, hemos tomado una vía secundaria, y cuando nos damos cuenta y miramos hacia atrás, aquellos planteamientos que a lo mejor teníamos con 22 años o algo así, resulta que son otros completamente distintos. Es decir, la misma vida te ha ido cambiando, te ha ido cambiando el registro y lo que vayáis a hacer en el futuro, desde luego, desde luego, no lo sabemos. Es decir, que el futuro está por escribir y vosotros lo que sí es verdad es que tenéis mucha posibilidad de hacer, porque tenéis una buena formación, de buscar ese futuro desde una posición, desde una posición buena. Ya digo, terminamos muchas veces siendo lo que ni remotamente pensábamos a los 22 años que íbamos a hacer. Y debéis de tener abierta la mente, porque eso os puede ocurrir. También como proyección hacia el futuro, me gustaría que os quedaseis, es decir, en esos recuerdos que vais a tener de aquí, que os quedaseis sobre todo con lo bueno aprendido en la facultad. Es decir, de todo ello, lo bueno desde el punto de vista científico, que lo hay y mucho, como he dicho, pero también de lo bueno desde el punto de vista humano. Quedaros con todo eso que habéis aprendido en estos cuatro años que habéis estado aquí, esas cuestiones buenas que pueden servir para fundamentar los principios por los que os vais a regir en la vida a partir de ahora. No seáis conformistas. Es decir, debéis de tener espíritu crítico, ese espíritu crítico que más allá de no dejéis de llevar de moda ni de demagogias, sino que tener espíritu crítico para mejorar la profesión y también para mejorar la sociedad de la que vosotros cada vez más sois los auténticos, los auténticos protagonistas. Algunos nos vamos retirando y vosotros sois los que vais a ir tomando las riendas. En el caso de la historia, una recomendación, comportaros como profesionales de la historia, es decir, cuando la ejercitéis no dejéis de llevar ni por pasiones de ningún tipo, ni por ideologías, ni por doctrinas de ningún tipo. Es decir, ejercerla siempre con profesionalidad que esa ideología o esas pasiones, por decirlo de alguna manera, nunca obceguen la necesidad que hay de conocer en verdad, dentro de lo que es la verdad histórica, todo lo que fue nuestro pasado. No caigáis nunca en decir qué tiempo más malo no ha tocado vivir, porque todos los tiempos han sido malos, malos eran mis tiempos, los tiempos de después, etcétera. No perdáis tiempo en eso, porque realmente, realmente ese tiempo, ese esfuerzo lo debéis de dedicar sobre todo a ver qué hacer o cómo superar esta situación, disfrutad de cuanto hagáis y ya terminando, porque me he alargado más de lo que yo tenía previsto, creo interpretar los deseos de los profesores que hay aquí al deciros que nos tenéis aquí a vuestra disposición, para lo que académicamente necesitáis, estamos a vuestra disposición e interpreto también a los profesores que estamos aquí si os digo que os deseamos mucha suerte en esta vida, en esta etapa nueva que se abre a partir de ahora y al igual que nosotros tuvimos suerte y podemos estar aquí, también podéis, vosotros, nos gustaría que tuvierais mucha suerte en eso. Ánimo y a buscar a comeros el mundo que es lo que debéis de hacer en esta etapa. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor José Leonardo Ruiz Sánchez. Seguidamente tienen la palabra los representantes de los alumnos, don Ramón Ojeda Corzo y don Manuel Ruiz López que harán una breve semblanza del curso. Queridos compañeros, profesores, familiares y amigos, sed bienvenidos a este acto del cambio de etapa, aunque bueno, como historiadores que ya somos, ¿por qué dividir nuestra vida en rebanadas? Dar brevemente gracias al decanato por la preparación de este acto y agradecer a los presidentes de los distintos tribunales de la defensa del TFG que adelantaran las exposiciones para que pudiéramos estar aquí todos en este gran día. Y por último, agradecer a todas aquellas personas que han participado en la organización y en mantenernos informados en las aulas de esta universidad. Y hablando de las aulas, se habla poco de ellas. ¿Cuántos buenos momentos y enseñanzas nos han aportado nuestros profesores? Yo jamás olvidaré cómo José Miguel Serrano en mi primera clase de la carrera me dijo que solo dos cosas me iba a aportar esta vocación. Gafas, un momento, y menos pelo. Para los que me conocen, saben que se ha cumplido. También recuerdo que para aprobar historia de la península ibérica en la antigüedad tenía que utilizar el manual Asterix y Obelix en Hispania o ir al museo arqueológico al que nunca me llevó el profesor Ballester. O el profesor Mauricio que antes de la preparación de un examen me dijo recordad, alumnos, lo azul es agua, no Ucrania. En estas aulas también aprendí sobre cómo tratar a los demás con un trato más agradable que al pobre Amadeo de Saboya que recibió un trato frío, más frío que el cadáver de Prín. ¿Verdad, profesor Leonardo? Todos profesores magníficos como el profesor César Herrera al cual siempre recordaré como un gran investigador y una persona de un corazón entrañable. Muchos conocimientos hemos adquirido en estos años pero ahora llega el momento de la verdad. ¿Para qué? Una persona muy querida para mí me dijo en sus últimas fuerzas Manuel, saber es recordar. No estudie solo para aprobar un examen. Estudie y aprende para que en el futuro puedas estar orgulloso de que tu futuro sirvió para que en el día de mañana seas un buen trabajador al servicio de los demás. Compañeros, somos historiadores y como dijo Adriano Prosperi, el historiador tiene un conflicto profesional con el olvido. Descubrir lo que ha pastado oculto por el polvo del tiempo es el pequeño placer por lo que trabajan los estudiosos del pasado. Hacer renacer los muertos y desaparecidos y darle vida otra vez. Vencer al tiempo en la lucha por arrebatarle a sus víctimas es lo que hace sentir al historiador su posición entre muertos y vivos. Más como una misión heroica que como un ejercicio pacífico del pasado para dar la emoción de un encuentro inesperado con la auténtica voz de los muertos. La investigación histórica es más sombría, reiterada del centro de atención y las emociones del consumo cultural de las masas. Compañeros, ahora es nuestro momento como profesores, archiveros, investigadores o cualquier otro oficio. Es el momento de transmitir nuestra pasión recordando lo aprendido en estas aulas. Esta misión que nos ha sido dada no es fácil. Así que otro mensaje os dejo. Podrá llegar ese día que nos rindamos, pero repetirlo siempre, hoy no es ese día. Y como sabéis recordar, sabemos que en nuestros recuerdos no solamente estarán los conocimientos adquiridos en estas aulas, sino también los momentos compartidos. Y por ello, ahora os dejo con un hombre al que admiro como compañero y persona. Adelante, Ramón, dale. Gracias. Mi buen amigo Manuel me pidió que comenzase recordando para saber cómo trazar las más bellas palabras que pudiesen salir de mis labios con el fin de describir una de las etapas más hermosas de mi vida. y fue un historiador francés quien me ayudó a trazar estas humildes líneas. Mar Bloch hablaba del oficio del historiador como si de un trabajo artesanal se tratase y comenzó por una pregunta. Papá, explícame para qué sirve la historia. Una pregunta a la que nos hemos tenido que enfrentar todos mil veces mis compañeros y yo en las aulas, en la soledad de una habitación o tomando un café con los amigos. Ayer me tuve que hacer la misma pregunta. Ramón, ¿qué significan para ti estos cuatro años en historia? En la respuesta se me vino a la mente el espacio, la universidad, la entrada por el pórtico de la fama siendo unos inocentes jóvenes, inexpertos, expectantes ante lo que iba a suceder aquel primer día. Pero, ¿qué digo? El espacio no fue solamente el aula. El espacio se fue ampliando hasta hacerse inmenso, pues era el espacio de la amistad. Y ahí tenía que destacar el patio de la fuente y la cafetería donde la fábrica de tabacos hace honor a su nombre acompañando las eternas charlas de un buen cafelito con espuma que con cariño y paciencia nos preparan cada día esos incansables camareros. Fue también ese colorido campo donde tirarse en él cuando llegaba la primavera a refrescarse la mente de los estudios suponía todo un alivio y el espacio se iba haciendo cada vez más grande. El Guadalquivir se convirtió en el eje nuclear de muchos grupos y la Alameda el bastión exterior por excelencia del buen historiador que se precie. Pero con el paso de los años fue a más y la mente de este sevillano se tuvo que abrir conociendo procedencias insospechadas. Pueblo de las provincias de los que nos hicimos grandes expertos, compañeros de las distintas regiones de España donde Aragón marcó un antes y un después en nuestras vidas y si os digo más espacios no os lo creéis pues conocimos a italianos, franceses, alemanes y una tal americana de New Jersey que fue un descubrimiento para los sentidos. El espacio se me hizo ya inabarcable y tuve que pensar en los protagonistas de la historia la mujer y el hombre mis compañeras y mis compañeros. He de decirles familiares y profesores aquí presentes que he tenido el gran honor de ser elegido delegado por mis compañeros durante dos años y si digo honor pues así lo he sentido. Con ello he tenido la oportunidad de conocerlos prácticamente a todos sus problemas sus inquietudes y sus nervios a la hora de llegar un examen y como si de un espectador me tratase los he visto crecer como personas y forjar amistades. Solo tuve que pararme a observar y ver como dos buenas amigas que se conocieron en primero mantienen su amistad hasta cuarto y una de ellas se vuelca para sorprender a la otra en su cumpleaños pues ha sido su otra mitad en la carrera su apoyo y su aliento. He visto como un buen grupo de chavales se forja con el grupo con el nombre de semos los mejores para entre ellos ser un empuje hacia adelante en los peores momentos su unión no ha tenido parangón y se lo han anunciado a Italia en un viaje de fin de curso donde Roma fue el cenis para la celebración de dicha amistad. Conocí compañeros hasta el último día de la carrera cuando me introduje en el mundo de los alumnos de tarde valientes para los que la palabra siesta no existía y vi amistades de arraigo folletón con cierta sornas se llamaban entre ellos y vivieron inolvidables momentos como las cenas por exámenes o con la mami de los historiadores Paloma que además de ser una banderada en nuestras luchas siempre tuvo palabras de ánimos para todos pero no puedo evitar acordarme de un inocente grupo que empezó llamándose chavales y que tras la caída del muro como metafóricamente lo llamamos se convirtió en la primavera de 2015 en el maravilloso nombre de historiero de ahí la amistad llegó a convertirse en el amor de dos prehistoriadores muy singulares en la amistad forjada entornó un núcleo alcalareño que nadie jamás desunió historiero que constituyeron la base de mi ser en la carrera y que con ello he realizado un máster en la estructura socioeconómica pero también en la enseñanza de que la amistad va más allá de los ideales y de las clases aprendiendo con ellos a apreciar el abrazo de un casallero que se convirtió por siempre en el pilar donde sostenerme cuando los vientos fueron aversos y con el que reír cuando soplaban a favor y fue el viento el viento el viento el que nos arrastró a todos a lo largo del tiempo desde que un día dimos el paso valiente de decir sí yo entro en historia hasta el día de hoy el tiempo se convertía en nuestra mejor compañía cuando nos tomábamos una copa con los amigos y en nuestro tormento cuando llegaban los exámenes el tiempo nos enseñó a madurar en nuestras decisiones y objetivos el tiempo fueron cuatro años de los 18 a los 22 años y el tiempo nos habló de tú a tú en segundos de carrera cuando escuchamos a don Antonio decir que era hora de hacer trabajo de campo era hora de salir del aula e irnos a Granada y descubrimos lo que era una clase de verdad que apelaba a los sentidos con la alhambra como lección nuestros pasos como aprendizaje y el autobús como galardón de aquel maravilloso viaje el tiempo aquí también apremia y no he de alargarme pero deja que ultime mis palabras porque el discurso no es mío el discurso es de todos ustedes de mis compañeros y he de daros las gracias gracias por confiar en mí para vuestras elecciones gracias por haberme dejado conocer en mayor o menor medida vuestros nobles corazones gracias por dignificar esta ardua carrera con vuestro esfuerzo diario gracias por luchar constantemente por vuestros sueños y vuestras metas gracias por vuestro interés apoyo grupal y ánimo gracias por hacer amable cada rincón de esta ya nuestra casa para siempre y gracias por honrarme con el hecho de poder dirigirme a vosotros y deciros compañeras y compañeros seguid disfrutando años y descubriendo caminos sed valientes e id de frente ante las adversidades porque luchar por vuestros sueños tendrá su recompensa os pido que no se apague la llama de vuestras amistades y solamente de mi consejo espero que la historia sea por siempre la estrella que guíe vuestros senderos y ahora sí que si lo lo vente para acá compañeros levantados que ya somos historiadores seguidamente vamos a realizar el acto de imposición de becas vamos a llamar a los profesores primero y posteriormente la señora vice decana va a ir nombrando a los alumnos que se acercarán para que se les impongan las becas y el pin de la facultad bien por favor don luis el doctor don luis ballestero pastor el doctor don pablo frailes jurado la doctora doña maria eugenia petit previo y sepúlveda y el doctor don jaime garcía bernal por favor si son tan amables ana aguilera flores paloma alba soledad paloma albacete sanz raúl álvarez garcía y isai de jesús álvarez granado si si está bien está bien bien aplausos 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 no 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 hace falta va a ser en la mano que se haga una foto no una foto los cuatro aplausos 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 bien bien julio álvarez osorio barranca darío aranza oltra marta avilés benítez y rafael valbuena díaz por favor aplausos 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 alejandro alejandro barroso ordoñez paula becerra fuello y cristina borje amador aplausos antonio borje ramírez jesús 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 de la salud borrego rebollo irene barrueco ramírez y javier carmona martín aplausos 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 jose jose antonio caro gonzalves juan francisco coto molina juan gabriel cruz hernández irene custodio mariscal aplausos 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 jesús de año duram marta del río gonzález Alejandro Dueñas Caballero y María Dolores Durán García Samir El Musay Calderón Cristina Escasena Tiravit Francisco José Escalera Granados y Daniel Escobar Rodríguez ¡Bien, bien, bien! ¡Qué poco arte tenés, Jaime! ¡A estas cosas! ¡Ahora, ahora! Le agradezco a los profesores Bueno, si quieres poner una última tanda Venga, sí, sí José María Farfán Oliva Cristina Fernández Márquez y Sergio Fernández Suceda y Gloria Fuentes Bermúdez ¡Bien, muchas gracias profesores! Si gustan pasar ahora el doctor don Javier Navarro Luna nuestro señor decano el profesor don Manuel el doctor don Manuel Fernández Chávez el doctor don Manuel perdón, don Fernando Campesio Gallego y el doctor don Rafael Pérez García por favor Manuel Jesús Galvez Acosta Ana Isabel García Lozano Álvaro García Mesa y Eina Isabel García Pérez por favor ¡Campese! 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 Le doy el ping en la mano Bien, Macarena García Roldán Andrea Garzaran Lázaro Roberto González López y María del Pilar González Prieto ¡Campese! ¡Campese! Gracias. Fernando González Soto, Fernando Gutiérrez Vela, Alejandro Iscander Fernández y Juan José Jiménez Sánchez. Gracias. Daniel León Ardoi. Javier López Alfaro, Cristóbal López Cano y Pablo López Neri. Ignacio Lorca Hinojosa, José Manuel Lozano del Valle, Alberto Martín Pérez y Jesús Martín Pérez. Aplausos. Carlos Mejías Plata. Oscar Alessandro Miranda Vélez, Sergio Mora Angulo y Ramón Ojeda Corzo. Aplausos. Aplausos. Javier Olmedo Conde, Andrea Ordoñez Castro, Catrina Ortega Carrasco y Pedro José Palacio Ortiz. Aplausos. 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 Alejandro Martín Pérez Alberto Rey, al doctor, Don José Leonardo Ruiz Sánchez, al doctor, Don Fernando Lozano y yo misma pasaré a imponer. Gracias. 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 Carlos Quintero Bautista, Juan José Rey Naoz, Jesús Rodríguez Pérez y Julio Rodríguez López. Gracias. Gracias. Noelia Roldán Gómez, Ramón Miguel Roldán Quintana, Francisco Javier Romero Moya y Antonio Romero Zafra. Gracias. 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 Antonio Romero Zafra, Víctor Manuel Rubio Pérez, Manuel Rufo Olivares y Alejandro Ruiz López. Manuel Ruiz López, Juan Jesús Moreno, Antonio Sánchez Casanueva y Sonia Sevilla Pérez. Gracias. 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 Por último, Silvia Villalba Ruiz y David Villegas García. Gracias. Hoy es un día de alegría. Lo primero que os quiero decir es felicitaros, desde luego, muy gratamente, porque creo que para un profesor una de las satisfacciones más grandes que tiene, y en mi caso, que además soy el responsable de esta facultad, es que hayáis podido culminar aquello para lo que vinisteis en su día. Es decir, ya hayáis podido alcanzar la meta de los estudios a los que en un día decidisteis implicaros por vocación, algunos por tradición, algunos por, bueno, por, digamos, curiosidad, ¿no? Y es una enorme satisfacción, creo que también mis compañeros profesores pueden estar de acuerdo conmigo en que es un día grande. Y es un día grande para vosotros, por supuesto, para vuestras familias, pero también para nosotros, porque el sentido que tienen los estudios universitarios, la formación, es culminar todo este proceso de cuatro años en el que, desde luego, la facultad ha tenido, tiene y tendrá un gran empeño en cuidarlo de manera lo más cariñosa posible, en el sentido de facilitaros todos los medios para que podáis hacerlo aquí en vuestra casa. Porque creo que es muy importante que este acto de graduación sea en la facultad. Y, además, inaugurando este patio del ajedrez, corazón, como decía mi querido compañero José Leonardo, de la vida universitaria de esta facultad. que durante unos años, como sabéis, dada la antigüedad del edificio, pues, tenía cierto riesgo de desprendimiento de las cornisas. Y durante este año, y vosotros habéis sido, habéis soportado esta situación, pues, se ha podido arreglar, se ha podido reconstruir algunas de las zonas dañadas y ha quedado de esta manera tan espléndida. Y esto es también un fiel reflejo de la vida de la facultad. Yo iba a ser breve, voy a intentar ser breve. Ya sabéis que me gustan mucho los discursos, pero voy a intentar ser breve. Pero, puesto que mi compañero José Leonardo me ha pisado muchas de las ideas que yo tenía, no sé si de manera intencionada o no, o es que asistió a otros actos en los que, bueno, hay palabras que se repiten como no puede ser de otra manera. Pero, bueno, dada sus palabras tan emotivas, y especialmente también las aportadas por los dos representantes de alumnos, uno de una manera más clásica, digamos, una historia más lineal, y el otro de una manera florida, como corresponde a la ciudad de Sevilla, ¿no? Me recordaba, ¿no?, en la primavera, estos discursos que son pregones, ¿no?, que se dan apelando al sentimiento que, en cualquier caso, a los dos les tengo que dar la enhorabuena, porque a mí, desde luego, me han gustado, ¿no?, y entonces creo que es importante que este acto que es vuestro, es para vosotros, pues lo hayáis asumido así, ¿no? Este acto de graduación constituye el final de cuatro años. Acordaros, si os acordáis, que cuando llegasteis a la facultad me tocó daros el acto de bienvenida y el discurso. En aquel año 2014, pues, era mi primer año de decano. Luego he ido, los cuatro años de mi mandato han ido acompasados con vuestro grado. Y ahora que mis compañeros han tenido la amabilidad de permitirme seguir otros cuatro años, pues, digamos que la próxima graduación tendré estos cuatro años, pues volveré a repetir lo mismo. Y esos actos, el acto de bienvenida y el acto de graduación son muy importantes para nosotros. Y cuando digo nosotros hablo de la facultad, no hablo del equipo del decano y del equipo de ganar, hablo de la facultad. Y ya os lo decía en aquellos momentos, ¿no? Que teníais cuatro años por delante. Lo ha dicho muy bien mi amigo el profesor Serenardo. Cuatro años para aprovechar, para imbuiros de todos los conocimientos que aquí un gran plantel de profesores se preocupan por impartir y por compartir. Muchas de las lecciones, de los conocimientos que recibís, son fruto también de sus investigaciones. Aquí muchas veces se dice el profesor universitario, los profesores. Aquí no solamente en la docencia, le dedicamos mucho tiempo a la formación nuestra, como vosotros tendréis que hacerlo en adelante. La formación es continua. La formación, entendida como un continuo aprendizaje, debe continuar. No solamente debe continuar, en vuestro caso, en los estudios que vayáis a realizar, sino también como personas. Porque estos cuatro años los que habéis estado aquí, seguramente, seguramente para muchos de vosotros es tan importante o más las vivencias personales, los amigos que habéis conocido, lo que habéis compartido con ellos, que los propios conocimientos y lo que podamos haberos enseñado los profesores. Algunas veces también enseñamos parte de la vida. Decía el profesor Leonardo, y contaba experiencias y contaba anécdotas de esos, en aquellos tiempos, cinco años, ¿te acuerdas? Eso se queda con vosotros. Cuatro años en los que prácticamente habéis estado más tiempo aquí que en vuestra casa. Algunos de vosotros, desde las ocho de la mañana casi hasta las nueve de la noche, mañana, o sea, el lunes hasta el viernes. Y, dadas las circunstancias también, de que en nuestra facultad sois tres mil, casi tres mil alumnos, hoy estamos aquí en una pequeña representación. Sabéis que todos los actos de graduación de todos los títulos de esta facultad tienen su acto singular y personalizado. Mañana serán vuestros compañeros de Historia del Arte y los de Geografía. Y, por eso, bueno, por la distribución de los horarios. Habéis tenido que, prácticamente, conocer casi todas las aulas. Pero también habéis conocido la evolución. Había habido necesidades que se han cubierto. Estamos preocupados por que cada vez haya los mejores medios. Y todo ello en ara de que vosotros os sintáis como en vuestra casa. Y eso es una idea que me gustaría reflejaros. Aunque alguno de vosotros, pues, digamos que su trayectoria vital discurra por otros caminos, sepáis que esta siempre va a ser vuestra casa. Y aquí estamos para lo que necesitéis. Y lo digo de corazón. No son palabras formales, sino que lo digo de verdad. Y el que me conoce sabe que lo digo de verdad, porque la siento. Y seguir con esa actitud. No desfallezcáis. Decía el profesor Leonardo que hay que perseverar. En la vida casi yo diría que todo es perseverancia. Es voluntad. Es disciplina. Es trabajo. Esas palabras que hoy tampoco se utilizan. Esas palabras que parece que están arrinconadas por otras en las que se busca el éxito fácil. La palmadita y la espalda momentánea. Y no. Así no. La vida no es eso. Yo tampoco quiero. Pretendo dar un discurso. Me parece que me estoy volviendo demasiado serio, ¿no? Pero bueno. Yo os pido eso. Y esa era... Mi intención es esa. Que sepáis que esto ha sido un periodo de nuestra vida. Muy bonito. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Y al igual que todos mis compañeros. Mi mujer la conocí aquí. Luego, lógicamente, tengo que tener recuerdos cariñosos, ¿no? Y son momentos que probablemente no vayáis a vivirlo, pero son de una riqueza enorme. Yo quiero dar las gracias también en estas palabras, en primer lugar, a los profesores aquí representados por un pequeño grupo al cual, desde luego, os agradezco enormemente vuestra asistencia. Y os transmito, también para los demás compañeros, mi satisfacción. Porque muchas veces no se reconoce nuestro trabajo y el tiempo que le dedicamos. Y es mucho. Y debéis también estar satisfechos, como lo estoy yo como decano de la facultad, porque se hayan alcanzado los logros, la meta que los alumnos, que nuestros alumnos han querido, ¿no? Y, en segundo lugar, a vuestros familiares, porque a vosotros siempre sois el centro de atención, pero los que están más allá, los que están en tercera, cuarta, quinta fila, pues también agradecerles el apoyo que ustedes le han dado a sus hijos. El apoyo, en algunos casos, y no me voy a remitir al económico, el apoyo más bien emotivo, ¿no? El ayudarles a hacer la carrera, seguir y al tener ese cariño especial también con los hijos. Claro, yo también lo digo como padre, ¿no? Además de familia numerosa, por lo tanto, a mí me llenan o me surgen muchas ideas sobre esto. Luego, los padres también debéis estar satisfechos y seguir ayudándoles y apoyándoles en ese largo camino que les queda por delante y, como he dicho anteriormente, nosotros aquí nos vais a tener para los que preciséis. Así que, definitivamente, y para no retrasar más lo que ya había dicho, daros las gracias, daros también mi más cordial enhorabuena por haber alcanzado este grado. Y, adelante, aprovechar todas las oportunidades que se os pongan por delante y, si no es ahora, más adelante, siempre habrá oportunidades. En la vida, alguien decía que solamente pasa un tren o el tren pasa… No, eso no es cierto. El tren tiene muchas estaciones y, normalmente, tiene varios recorridos y va a haber muchas posibilidades y seguramente tendréis donde escoger. Así que, ánimo, para adelante y muchísima suerte, que os deseo de todo corazón en el futuro. Muchas gracias. Bien, como finalización de la clausura del acto, nos ponemos de pie y ponemos el himno de la Universidad, el Gaudeamos. ¡Gaudeamos, Iquitur! ¡Juvenes nunsumus! ¡Gaudeamos, Iquitur! ¡Juvenes nunsumus! ¡Os yucundum, Iuventutem! ¡Os molestan senectuten! ¡No sabe evitumus! ¡No sabe evitumus! ¡Viva la Academia! ¡Vivan profesores! ¡Vivan la Academia! ¡Vivan profesores! ¡Vivan Membrum Polibre! ¡Vivan Membran Puae Libre! ¡Sempe sin inflores! ¡Vivan Membrum Polibre! ¡Sempe sin inflores! ¡Vivan Membrum Polibre! 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 ¡